seguimos en el tablazo de la tarde así mismo en todas las redes sociales mercado a el puerto caucero le van a poner puerto del narcotráfico hay que poner el puerto del narcotráfico porque ahí agarran eso droga y droga y droga y droga y droga tú en tu programa hiciste un comentario de caucero de que hay el jueves el viernes no no el viernes no fue el jueves y el bien encontraron 1.5 toneladas de cocaína pero yo no sabía de ese cargamento no 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 sabía de eso no no sabía de eso ni sé de nada esa vaina pero como referencia las cosas que han hecho ahí pero yo no tengo nada que ver con eso no sea el día siguiente agarrar una tonelada 1.5 toneladas mira pero hoy es lo importante mercado antes antes de que tú vente yo escucho que en caucero agarra 1.5 toneladas que agarran gueto que agarran los otros pero no agarran a nadie yo no he escuchado el nombre de nadie y una persona que tú estaba ahí nos dijo el fin de semana que haya caucero hay choferes de camp de patana que llegan a los seis meses tan rico y maduro sigue verdad es cierto hasta en tres meses también en tan rico y que una vez van un contenedor y lo llevan una empresa y cuando llegue esa empresa llegaron unos bultos y de esa empresa llama pero mira me llegan unos bultos aquí cuando abren cocaína que tuvieron que llamar a dncd y toda la cosa y un bulto naval entonces en todo contenedor de cocaína que viene por ese puerto ahí viene tráfico de todo pero entonces ya el detalle porque yo hablé con una gente para ver qué es lo que comportar y me dicen que ese el 90 por ciento de ese puerto de privado el 80 el 80 entonces cuando dice privado que te quiso decir que el empresariado maneja el 80 por exactamente entonces eso ahí es de los empresarios los empresarios hacen lo que le dé la gana y pila droga y droga y droga y droga entonces hoy el detalle llega droga almacenada para entonces después hice por ahí mismo para otro lado que hagamos con el puerto causa de los mercados tú sabes que no me mande a cortar a corta no me mande a cortar la grabación no pero y cuando y el que me conoce a mí te va a decir pero marcado lo que está pensándolo como que no lo que está diciendo porque ese comentario yo lo hice porque una fuente fidedigna una fuente de mucho respeto le mandó un mensaje a un director oa dos directores pero en especial aún yo quiero que la gente sepa que nosotros aquí en el tablazo de la tarde hacemos este programa no para dañar imágenes de nadie que le quede soplar pero usted como se siente a ver un programa que tiene que sentarse a ver la diferencia entre nosotros lo demás tal vez que no esté de acuerdo con lo que nosotros dice y usted entiende que estamos poniendo algo de más pero usted sabe bien que en ley el que se siente aludido tiene derecho a réplica aquí primero y también irse a los tribunales y hacernos pagar con creces lo que nosotros digamos es correcto mira ese puerto multicaucero es un puerto donde es utilizado para como un punto de referencia para seguir hacia adelante de muchos contrabajos muchos entran a la república dominicana lo sacan lo guardan y después lo mandan dos o tres días después para no calentar la zona nosotros en la denuncia que hicimos hicimos referencia a un director para que se moviera rápido porque estaban diciendo que los empleados que están ahí de la dependencia que él maneja él tiene que chequearlo y que revisarlo pero cuando tú me diste ese dato de los empresarios a él le importó poco eso y al otro día inmediatamente encuentran unos puntos 1.5 toneladas toneladas de cocaína una de las mayores que se ha encontrado entonces el puerto multicaucero también lo utilizan para tráfico de gasoil de combustible tráfico humano tráfico de armas tráfico de todo la república dominicana es es un se vende internacionalmente y eso lo hablan muchos extranjeros que yo conozco que hay mucha debilidad institucionales y al haber mucha debilidad institucionales por ejemplo cuando tú haces el comentario de que unos furgones que salieron llegaron hasta la empresa donde iban y cuando lo abrieron en la empresa a quien querían culpar era el chofer que había transportado los furgones exacto no perece a que no rebusta que no revisó cuando lo desmontaron del barco al que lo revisa en inspectoría en la puerta y el que lo revisa cuando llega a la empresa donde va de nuevo que tú sabes por qué es hecho ofrece salvo porque en el sello el sello que tenía el furgón era el mismo cuando llegó a la empresa que el que le pusieron en el puerto entonces cuando validaron dijeron no había forma de ir en el camino a abrirlo y mete eso decir que eso viene del puerto allá pero 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 ahí viene el detalle no aparece nadie que lo agarraron aquí en dominicana que va a recibir eso no aparece el barco que transportó eso no no quien lo mandó no no y cuando lo que tiene que firmar y cuando un fulgón llega a una empresa a una empresa se supone que esa empresa estaba esperando otra cosa que no era cocaína exacto y si no lo abrieron o el que no o el que lo abrió no era el que debió abrirlo o el que hubo ese fulgón llegó en ese paquete para sacarlo en el camino y no llegó quien tenía que hacerlo o no se bregó el dinero que entonces el responsable real de eso es quien revisa los furgones adentro que la dotación de la dirección nacional de control de drogas y los otros organismos seguridad y no sé ahí por ahí que había que empezar no quiere joder al chofer del camión pero como ese patana llegó a una de las empresas más grandes del país y quien abrieron fueron ellos y habían vídeo de que lo abrieron ellos no el chofer y el dueño de los camiones entonces eso se quedó ahí pero si hubiese sido a tu casa que llega yo no tuviera que amarran doblan hacen de todo eso se llama aquí que el narcotráfico para todos los niveles oye lo que me dijeron empresas que flotan aquí hay empresas que flotan no por lo que venden sino por la droga que hace que trafican en este país hacen de todo oye lo que me dijeron otras personas oye lo que me dijeron otras personas dije que ahí dije que el que no sale preso sale muerto de ese pueblo el que no sale preso si usted empezó a trabajar y hay personas que no pueden ser ni guachimanes de que si usted empezó a trabajar y usted sale preso o bueno se puede joder fácilmente ahí viene la realidad y nosotros aquí en este país tenemos que aprender que aquí hay todos los temas no se tocan no usted mejor no coge el empleo ni con el trabajo pero trabajar en aduana en esa zona de aduana en esa en ese muelle aduanero peligroso entonces nosotros hicimos un llamado a las autoridades competentes ahí no prestan atención pero nadie ha caído preso nadie se le ha dicho nada ni nada inclusive también un motín de los de los camioneros por el tráfico de por sacar los camiones rápido de ahí y nadie dice nada pero lamentablemente manuel todo el tiempo hecho que esto es un almacén del narcotráfico un almacén de lavado de activos un almacén de todas las porque del mundo aquí se trafica con órganos y aquí no hay una zona una sola zona franca del país que nadie se aparezca decir por donde sale eso sí porque la única mercancía que sale de este país la zona franca la única mercancía que sale de este país sin ser revisada es la de zona franca como vamos a una pausa lo vemos en breve yo sabía que el tablazo de la tarde señores nos vemos ahora